y quiero deciros que con este chico no podemos ser novios cafecitos manuel se viene a vivir a bangkok vamos a ver si me ha quedado rico el extamericano está un poquito caliente para mi gusto y mira que lo he dejado como media hora en el congelador pero aún así me lo voy a beber buenos días cafecitos parece literalmente que tenga como un nido de pájaros en mi cabeza ahora mismo mi pelo está demasiado largo tengo muchísima cantidad de pelo muchísimo volumen mañana llega el día en que por fin me lo voy a cortar y voy a ir a un sitio que me habéis recomendado vosotros ya tres personas me lo enviaron por instagram y es donde van los actores de la gmm no sé os lo pondré en la pantalla es como la agencia de entretenimiento como más popular de actores y creo que de actrices también aquí en tailandia y muchos de los actores de los dramas tailandeses que he mirado son de esta agencia y todos no todos pero la gran mayoría van a este mismo peluquero entonces yo ayer llamé pensando que sería como súper difícil de conseguir como una hora una especie de reserva y fueron muy amables conmigo hablan inglés perfecto me dijeron si bueno mañana es jueves y tenemos el día libre pero puedes venir el viernes a qué hora te va bien yo dije ok esto es bastante fácil entonces vamos a ir no sé si como voy a enseñarles como alguna foto de inspiración de algún diseño bueno diseño o corte de pelo que hayan hecho me voy a cortar el pelo no me voy a hacer nada como extraño o ningún cambio de look pero quizás enseño como una foto de como me lo hace mi peluquero en Corea y les digo mira pues este es el estilo que me gusta si lo quieres cambiar o no te parece bien tú puedes hacer lo que te dé la gana y así vamos a ir a la peluquería veremos el cambio de look de James pero cafecitos os quería contar que desde que se fue abril he notado una energía súper extraña en mi vida a mi alrededor no os puedo contar las cosas que han pasado porque pienso que son como muy íntimas y no me apetece como compartirlas de verdad son como muy íntimas pero no sé han pasado cosas muy extrañas situaciones en las que no me encuentro muy a gusto y las energías no están bien ahora mismo entonces pienso que debería ir como a un templo budista a hablar con Buda a pedirle como mis cosas a manifestar a ir a un café estética a leer un libro tranquilo porque de verdad que siento que todo está yendo mal ahora mismo pienso que todos tenemos como estos días en los que nos sentimos como extraños en plan que tenemos como mala suerte literalmente o sea no sé si alguien como alguno de mis haters me habrá echado como mal de ojos espero que no y por favor no me echéis mal de ojos no me hagáis voodoo lo voy a cancelar con mis manifestaciones a Buda pero deberíamos como hacer una reflexión interna y decir vale está pasando cosas mal puedo hacer algo para cambiarlo lo voy a cambiar y si no simplemente tengo que mantenerme positivo hacer todo lo que pueda y al final del día esa cosa va a desaparecer y otra noticia que os tengo que decir es que han aprobado el matrimonio homosexual en Tailandia lo aprobaron ayer que era miércoles mucha gente ya me lo empezó a enviar por Instagram en plan James estás en Tailandia y han aprobado el matrimonio homosexual esto es una señal para que te quedes pues tampoco me lo tomo como una señal de me voy a quedar aquí me voy a casar y no voy a tener problemas del visado porque mucha gente en Corea se puede casar o sea si son como parejas heterosexuales y se enamoran o algunas bueno no se terminan de enamorar pero bueno eso ya es otro tema pero si yo no tengo esa oportunidad de tener un visado de matrimonio y muchísima gente es el visado que tiene en Corea aunque quizás en redes sociales no lo dicen y me parece súper respetable porque son cosas privadas íntimas que no hay que compartir lo que no me parece bien es que he visto a gente mentir he visto a gente que dice como ah no yo tengo el visado de entretenimiento yo tengo un visado de modelo y en realidad están casadas o casados por lo que tampoco deberíamos mentir porque entonces haces ver a la gente que conseguir un tipo de visado en Corea es muy sencillo cuando realmente tú ni siquiera lo tienes pero en fin no os preocupéis no me voy a casar aquí en Tailandia no está en mis planes aunque pues sería como muy cómodo poder vivir sin problemas del visado pienso que si me llego a casar algún día que no sé por qué yo siempre he dicho como yo no me voy a casar no quiero tener hijos no quiero formar como ese vínculo familiar si lo llego a hacer alguna vez espero que sea realmente por amor y no me influya el hecho de poder vivir en un país sin este tipo de problemas burocráticos pero bueno al menos me siento como feliz y me da como algún tipo de esperanza que poco a poco muy poco a poco cada vez más países van como legalizando el matrimonio homosexual porque si os lo paráis a pensar es como muy fuerte que no nos podamos casar en ciertos países por el simple hecho de querer a alguien de nuestro mismo sexo a mí eso se me hace como súper loco como os decía que me estoy sintiendo así como un poco extraño hoy realmente no tenía ningún plan pero he pensado que voy a ir a mi café favorito a ese que fui con abril y que he ido ya un millón de veces no sé si me va a dar tiempo porque antes quiero ir a comer los noodles de Chinatown tan ricos pero si no quizás descubriré como un nuevo café por Chinatown porque está un poco lejos el café de la suerte que lo llamo yo pero bueno veremos que nos depara el día de hoy gracias como siempre por estar aquí acompañándome en mi exilio sois los mejores o sea literalmente yo no sé que haría sin mis cafecitos mi soporte emocional es 100% leer los comentarios de YouTube y si no pongo like a todos ya porque es que es imposible estar haciendo así prefiero como ir leyendo pero queredme que os leo a todos disfrutar del vlog primeras cosas que hacer en el día manifestar a Buda vamos a poner esta que está como medio abierta es más bonita y velitas y y y y y y y y y Hemos hecho ya nuestras ofrendas a Buda y, perdonadme, tengo que disculpar porque muchos me habéis llamado la atención diciendo, James, cuando entras en un templo es un lugar sagrado, por lo que te deberías quitar la gorra y las gafas de sol o el gorro y es 100% verdad, o sea, no puedes entrar con la cabeza tapada a los sitios sagrados, al menos a los budistas, por eso pido perdón, a partir de ahora no voy a ir con la gorra o con el gorro o ya me lo he quitado y quería ir a un café que me recomendó el chef con el que tomé la clase de curry, no sé si os acordáis hace como varias semanas, me recomendó un café que estaba en Chinatown, pero lo he mirado en el mapa y andando son 20 minutos, así que obviamente voy a estar cogiendo otro de estos taximoto que son lo máximo. Como se nota que este café me lo ha recomendado alguien local porque está súper escondido en esta callecita, se llama Songwap Coffee Roasters, vamos a ver qué tal, uy se ve estética. Cafecitos, me he salido de mi zona de confort y me he pedido un espresso con hielo para cambiar un poquito del ice americano. Bueno, cafecitos, el expresa, ese con hielo con hielo con hielo con hielo. Estaba delicioso, ¿será que ahora soy fan del espresso con hielo? ¿Iba a ser como lo que voy a pedir en los cafés? Pues quizás sí, porque siento que es como solo un traguito, te lo tomas súper rápido y tengo que agradecer al chef que me recomendó este café porque me ha encantado. Estaba ahí como pensando en mis cosas y de repente han puesto la canción de Ariana Grande y no una canción popular, la introducción a su nuevo álbum, por lo que la habrán seleccionado. Entonces tienen muy buen gusto musical y ahora ya voy al sitio de los noodles a comer. Esta vez me he atrevido a pedir un zumito que no tengo ni idea de qué es, os pondré en la pantalla la fruta o la planta del cual lo sacan, pero creo que lo hacen casero por la botellita y lo de siempre, los noodles con los pedidos de huevo. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Buenos días, buenos días cabecitos, estamos ya a la mañana siguiente y creo que lo último que visteis fue cuando me estaba comiendo esos noodles, que me alegraron el día muchísimo, me subieron el estado de ánimo, pero hoy toca ir a la peluquería. La peluquería se encuentra así como en un complejo residencial, estoy un poco alucinando. Así es como se ve mi pelo, ahora mismo vamos a ver el cambio de look que me hacen y luego nos encontramos con el chico de Hong Kong. Creo que esta es la peluquería. Os dejaré el nombre en la descripción porque ahora mismo no sé cómo se llama. ¡Hola! Tengo una reserva, James. Acabo de llegar a la peluquería y están poniendo el nuevo álbum de Ariana Grande, Señales del Universo. Y así será mi pelito. Pues bueno, cafecitos, este ha sido el resultado. Ya me dejáis en los comentarios si me parezco un actor tailandés, los que miráis los dramas tailandeses. Yo creo que el estilo sí es así como más tailandés. Es muy gracioso como en cada país tienen su estilo. Yo le he dicho que podía hacer lo que quisiera, así le he enseñado como una foto de cómo me lo hacían en Corea, pero no sé, me gusta. El chico era súper amable, 100% lo recomiendo y os pondré el precio en la pantalla, pero de verdad me gusta muchísimo. Tiene así como un toque así como más rebelde, no lo sé, me gusta, me gusta. Y ahora me voy a encontrar con el chico de Hong Kong, pero me ha dejado la cara llena de pelos, así que voy a ir a un baño como a quitarme los pelos y os actualizo. Cafecitos, qué vergüenza. Acabo de llegar al restaurante, tengo la cara llenísima de pelos, no se aprecia en el vídeo, pero en la vida real sí, Dios mío. No sé cómo quitarlos. He venido a un mototaxi y pensaba que con el viento se me irían, pero no se han ido. Ay, qué vergüenza, por Dios. Literalmente todos los labios llenos de pelitos. Qué vergüenza. Cafecitos. Dios mío, todo lo que os tengo que contar ahora mismo y son literalmente las dos y media de la mañana. Ya estamos a domingo. Creo que la última vez que me habéis escuchado hablar era cuando salía de la peluquería, que por cierto, me ha encantado esa peluquería, también creo que os ha encantado a vosotros. Os lo he compartido por Instagram y todo el mundo me estaba diciendo, James, te ves súper guapo con este peinado, que pues ya no me ha aguantado tanto el peinado. Y no me he fijado mucho en el precio cuando lo he pagado, o sea, sabía que eran 1200 watts y en mi cabeza como que sabía que no era tanto dinero, pero son literalmente 30 dólares para una peluquería que se supone que es como así del lujo. Y en Corea pago como 80, 90 dólares solo para cortarme el pelo. Siento que tiene exactamente el mismo resultado. Ya veremos cuando me lo lave si me queda bien y yo me lo puedo recrear el peinado, pero Dios mío, es una diferencia de precio muy grande. En cuanto al chico de Hong Kong, espero que me siento porque estoy como un poco incómodo. Voy a ajustar la cámara. Así estoy mucho más cómodo. En cuanto al chico de Hong Kong, quiero deciros que he notado una mejora en su actitud. Él antes era como muy insistente en que él y yo teníamos que ser novios. Literalmente me dijo de irnos a casar a Taiwán, que por cierto, lo del casamiento en Tailandia de los homosexuales. Él es un chico como más inteligente que se lee las noticias y no simplemente los vídeos que le salen en TikTok como hago yo. Y se ve que no lo han aprobado al 100%. Todavía hace falta que el gobierno de Tailandia y el rey como que lo aprueben, den su visto bueno. Y ese paso será lo que hace legal el matrimonio homosexual en Tailandia, pero a día de hoy sigue siendo ilegal. Y eso, pues que este chico me decía de irnos a casar a Taiwán y yo lo veía como un poco loco y quizás yo le dije de dejar de hablar en ese entonces porque a mí me asustaba y él lo entendió. Por eso lo he notado como cambiado a este hombre. Más relajado, simplemente hablábamos como si fuéramos amigos. Yo le he contado mi situación con el visado de Corea, que las cosas pues no iban muy bien. Él sí que me ha dicho que realmente me tendría que mirar la opción de coger el Working Holiday en Hong Kong porque es como un visado bastante fácil de conseguir, pues como el de Corea, es un visado muy sencillo y los requisitos son mínimos. Pero no sé, yo no me veo ahora mismo viviendo un año en Hong Kong y si lo hago no quiero que sea por este chico. Y quiero deciros que con este chico no podemos ser novios cafecitos porque es que vive en Hong Kong literalmente y quizás es porque él no me gusta tanto como para yo adentrarme en una relación a distancia. Y me da mucha pena porque este chico literalmente ha cogido un vuelo de Hong Kong a Tailandia para verme a mí y hemos estado súper bien. Hemos ido a un café más tarde. Le he obligado a tomar ice americano porque él siempre me decía que nunca tomaba café y yo, ¿cómo que no tomas café? Tienes que tomar ice americano. Después del café él se ha ido a su hotel porque tenía que hacer como unas cosas del trabajo bastante rápido, pero a las 11 de la noche ha venido a mi apartamento y los que entendéis, pues entendéis lo que ha pasado. El otro día me di cuenta de que hay niños como de 5 y 7 años que también miran mis vlogs, así que no podemos estar como diciendo las cosas de manera tan explícita, pero los que entendéis, entendéis lo que ha pasado entre él y yo. Digamos que ha habido un poquito de delicioso. Y de alguna manera hemos quedado como amantes él y yo, literalmente somos amantes. Esa es como la definición de nuestra relación. Me ha preguntado si se podía quedar a dormir aquí y yo le he dicho, a ver, vamos a ir un poquito más espacio porque, no sé, siento que si quieres ya mañana nos volvemos a ver y por la noche quizás podemos dormir juntos, que tampoco sería como tan diferente dormir juntos a no dormir juntos porque hay como bastante confianza. Pero bueno, me ha dado un poquito de pena porque me ha preguntado si yo seguía usando las aplicaciones de Grindr y de Tinder y yo realmente las únicas que uso son JackD y Grindr, pero literalmente solo las estoy usando ahora mismo para hacer amigos aquí en Bangkok o para encontrar un entrenador personal. O sea, literalmente, mi perfil en Grindr pone estoy buscando un entrenador personal en Bangkok. Si alguien es un entrenador personal o conoce a alguien, que me envíe un mensaje. Pero él me ha dicho que ya se las eliminó y que no le interesa como encontrarse con ningún otro chico para ningún tipo de relación y que ha pensado mucho en mí este tiempo que hemos estado separados. Lo decía como si estuviéramos en una relación en Hong Kong cuando literalmente nos vimos dos veces. Pero también hemos estado viendo una serie nueva tailandesa que creo que la han estrenado recientemente. O sea, pondré en la pantalla porque es muy buena. Hemos visto los dos primeros episodios y la verdad que tiene muy buena pinta. 100% la voy a terminar. Ay, pero no sé, cafecitos. En parte como que me da pena porque siento que soy yo el que todo el rato le está diciendo como no, no quiero una relación contigo o no puede ser posible. Si fuese por él, pues sí que estaríamos en una relación. Y me siento un poco culpable de quizás estar dándole como falsas ilusiones o de no querer aceptar lo que él me propone. Ay, no lo sé. Pero tampoco es que yo puedo estar aquí complaciendo los deseos de la gente a mi alrededor y de alguna manera en estos temas hay que ser un poco egoísta y ponerte tus sentimientos como prioridad, pienso yo. Pero ya veremos. Solo toca como esperar al tiempo y no hay nada de malo. De vez en cuando nos podemos encontrar. Si a él le apetece venir a Seúl alguna vez o si sigo aquí en Tailandia y quiere venir a Bangkok o si yo alguna vez vuelvo a Hong Kong nos encontramos, pasamos bien nuestro tiempo y ya está. Y luego cada uno sigue con sus vidas. Y esto quiero decir que es un gran paso para mí porque yo antes era como que yo no entiendo cómo esta gente que tiene relaciones esporádicas sin ningún tipo de como compromiso y ahora realmente es un poco lo que busco y me asusta decir eso. Realmente es algo que asusta decirlo en voz alta pero esa es la realidad. Y mañana nos vamos a volver a encontrar porque a él le apetecía ver como los templos y yo le he dicho, mira, te lo digo con todo el amor del mundo, no me apetece ir a los templos porque él quería ir a los templos turísticos pero es que hay que pagar dinero para entrar, hay que hacer cola para entrar, hay que sacar el ticket, hace un calor, estamos a 40 grados. Yo ya he ido varias veces a esos templos. Se lo he dicho con muchísimo cariño. Y en plan, yo a los templos no te voy a acompañar. Si quieres, como nos encontramos más tarde, vamos a comer, vamos a tomar un café, nos volvemos a ver en el apartamento, lo que tú quieras, pero no ir a los templos. Y el cafecito Manuel también llegó hace como dos días o un día aquí a Tailandia pero ha estado muy ocupado y me ha dicho que quizás mañana nos podemos ver. Mañana que es sábado, ¿verdad? Sí, mañana que va a ser sábado. Por lo que ojalá nos podamos ver con Manuel porque sé que a mucha gente le cayó bien, lo leí en los comentarios, así que todos felices. Pero eso, cafecitos, ahora mismo es muy tarde, creo que me voy a quitar ya la mascarilla del chisme y me voy a ir a dormir. Creo que voy a seguir viendo la serie esta, el tercer episodio y os actualizo mañana. ¡Feliz noche o feliz día para vosotros! Buenos días, cafecitos. Buenos días, no, buenas tardes. Hoy ya estamos a un nuevo día y mirad con quién estoy reencontrado, con Manuel. ¿Cómo has estado, Manuel? Muy, muy bien. Muy, muy bien. Y tenemos una noticia que daros. Manuel se viene a vivir a Bangkok, cafecitos. Y se ha acogido un apartamento a cuatro minutos, a cinco minutos de mi apartamento, por lo que hay demasiadas señales en este universo de que quizás me debería mudar aquí, crear como un vínculo de amigos y como una nueva vida. Y de hecho luego iremos a firmar el contrato de su apartamento. Pero tenemos que esperar un rato, así que hemos tenido que venir a pasear a los centros comerciales y os vamos actualizando. Llegamos a Haidilao. Creo que tenemos que esperar. Creo, no lo sé. Hola, somos dos. Sí. Gracias. ¿Quieres snacks? Me gustan los que hay en Corea, pero los de aquí están un poco malos. Nos tenemos que esperar como veinte minutos, cafecitos. Al menos nos podemos hacer las uñas gratis. Helado gratis. ¿Helado gratis? ¿De verdad? Podemos coger helado gratis. Esto no está en el de Corea. ¿Pero de qué es? ¿De lima? ¿Lichí? Yo quiero chocolate. Yo quiero granizado, te van a estar en el de Corea. Y granizado te puedes hacer. ¿Y eso? ¿Qué se están haciendo esos? Un café. Uy, 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 uy. Hay incluso como una butaca de masajes. Madre mía, este Haidilao. Lo máximo. Que están haciendo un bingo. Están jugando al bingo. ¡Bingo! ¿Pero qué es esto? El bolso es de frío. Como Manu vive en Shanghái, entiende el chino. Y dice que podemos imprimir fotos en Haidilao. Ya, ya, de verdad. ¿De verdad? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Oh, my God! ¡Qué buena calidad! ¡Se ve súper bien! Bueno, Manuel nos tiene que decir si es mejor el Haidilao de Shanghái o el de Bangkok. A ver qué le parece. Esto es para bebés. ¡Cheats meal! ¡Ay, qué cute! ¡Adorable! Vamos a poner, ¿cómo se dice esto en español? Como cebolla verde. Sí, yo le pongo muchísima. ¡Dios mío! ¿Esto es cilantro? Sí. ¿Esta receta de dónde la has sacado? ¿De algún sitio? Aquí la he inventado. Ok, inventada. Receta de Manuel. Ajo. Me encanta a mí el ajo. Como pimienta. Salsa de soya. Pasta de sésamo. Sésamo blanco. Adorables. ¡Ka-pum-ka! ¡Ka-pum-ka! Mirar, cafecitos, nos han regalado esto, pero no sabemos exactamente lo que es. Creo que es porque Manuel ha hablado chino y les ha pedido algo en chino, pero no sé. ¿Lo probamos? Pero está frío, ¿eh? Salimos ya del Haidilao. ¿Te ha gustado? El de China es mejor. El de China es mejor. Cafecitos, de verdad, este año tenemos que ir a China, a Shanghái, a probar el Haidilao. Obviamente el de Corea también está más rico. No sé por qué el de Tailandia. Yo creo que tiene como sabor tailandés. Cada país se adapta a sus sabores, pero no sé. ¿Cuál es? Yo las probé, están un poquito so-so. Pero están ricas, o sea, no están malas, pero no son nada impresionante. Hemos venido a hacer la compra de snacks. A ver qué encontramos. Cafecitos, pequeña actualización. Estamos ya a día de domingo. Hemos dicho adiós al romance hongkones. El chico de Hong Kong ya se ha ido de vuelta a su casita. Ayer por la noche después de... Perdón. Ayer por la noche después del Haidilao con Manuel, el chico de Hong Kong vino al apartamento y hemos dormido juntos. Cafecitos. Simplemente voy a tratar como nuestra historia como un simple romance. Y como os dije, pues cuando estemos en la misma ciudad vamos a disfrutar de nuestro tiempo juntos. Pero ahora os quería enseñar algo que me compré ayer con Manuel. Fuimos como a los centros comerciales y estaban haciendo como muchas rebajas en la tienda esa que tanto me gusta de COS. Que esa bolsa, la Jenny Pack esa que tanto me preguntáis es de COS. Creo que no la venden en todas partes del mundo, pero en algunas tiendas sí. Pero os quería enseñar las dos prendas que me compré. Y quiero por favor que seáis muy honestos en los comentarios. En plan, podéis ser un poco como demasiado honestos. Si realmente veis que esta ropa no me queda bien, decírmelo porque lo voy a devolver. Creo que tengo el ticket, sí, tengo el ticket. Me lo voy a probar. Os enseño ahora y luego me lo pruebo. Pero primero tenemos como esta camisa que creo que está hecha de algodón. Pero tiene una textura así como bastante diferente al tipo de ropa que yo suelo usar. Así como tratando de salir de mi zona de confort. Y luego también esos pantalones que la única razón por la cual yo compré estos pantalones es porque estaban en mi talla. Y si me seguís desde hace tiempo, sabéis que yo en Corea casi no encuentro pantalones o ropa de mi talla. Pero pantalones en especial. Y esa fue la simple razón por la cual los compré. Entonces no sé si los compré porque me gustan o solo por la talla, pero me los voy a probar. Perfecto. Creo que podéis apreciar bien cómo son estos pantalones. Tienen aquí como unos bolsillos en los lados. Ya me decís vosotros si me los quedo, si no me los quedo. La única razón por la que los compré es por la talla. A mí sí me gustan, pero tampoco es como que wow, me encantan estos pantalones. ¿Me entendéis? No sé, cafecitos, ¿me los quedo, no me los quedo? Y así es como se ve la camisa. No me la pondría con una camiseta de este tipo debajo. Quizás con una camiseta blanca como de tirantes, más como ropa interior. Pero ¿qué os parece? La camisa también como va a conjunto con los pantalones, creo. Ayer en la tienda me lo veía genial y ahora lo estoy viendo en el vídeo y no me gusta tanto. No sé, ¿qué opinamos? Quizás en este espejo lo podéis apreciar mejor los pantalones. Pienso que no está mal, pero creo que lo voy a devolver porque costó mucho dinero y tampoco es como que wow, estoy obsesionado con esta ropa. ¿Qué opinamos, cafecitos? Pero bueno, cafecitos, es súper tarde por la noche, todavía tengo que editar este vlog entero. Así que ya os lo dejo en los comentarios sobre el outfit si os gusta o no os gusta. Y si habéis llegado hasta el final, comentad el emoji de un cafecito como siempre. Y así sabré que sois los cafecitos favoritos de James. Esto es todo por hoy, nos vemos en el vlog del miércoles. Que bye, 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 bye.